¿Cómo se llama el gato? Chibi Chibi María ¿Qué? Toma, lléveme estos huevos No, ahora mismo, ahora mismo Y lávalo No, espérate, hay que lavarlo Hay que lavarlo, pero... Ya está bien Están bien Están bien A comer huevos, yo ahorita, si Dios quiere ¿Cuántos años tienen ustedes de casado usted y María? Porque, oiga, yo me la llevé a ella Yo me la robé Me la llevé, mejor dicho Y la vida es tan bonita Que me enamoré de ella Ahora que ella no me quiere mucho Ella me quiere Ah, pues usted hace de todo Ah, pues usted hace de todo Sí, hay que sí Estamos haciendo ahí la casita Que se cayó Sí, un alto Fue ahí un alto Se cayó aquel 10 Y con una basta con la brisa Adiós ¿Esta fue la que le tumbó la brisa? Francia Sí, la brisa ¿Qué tal? El hombre está alto aquí ¿Y usted? ¿Cómo le ayuda? Hola, ¿cómo está? Bien ¿En el galón aquí tiene cloro? Esto es lo que hay que asegurar Vamos a buscarle Espérate, déjame Vamos a ver cuando es que María lo va a poner Una ayuda que le trajeron a María aquí Una compra Son unas amigas Con mucho cariño y mucho amor Son unas amigas que ustedes no van a ver en cámara Los amigos que están viendo el programa no las van a ver en cámara Porque quieren mantenerse anónimas Le trajeron a esa comprita Le trajeron a esa comprita a María Y su familia ahí Para que se defiendan Nada más es como en esa matineda Hay que ver lo que es, ¿verdad? Porque sí Es verdad Yo estaba viendo los videos suyo ahora A mí me gusta de sobra y café Porque de pilón no está toda la gente con azúcar Aquí los clientes están con azúcar Y el azúcar hace daño No En el toque ¿Tú fuente no lo cueles? No, no, yo voy por el caidero Ya Es muy fuerte que no lo cueles Que ya no le gusta pues Ah, pero ellas lo quieren es de pilón o del otro De pilón Ah, es que de pilón María Es mejor esta frase que se llama Una gallina, hagamos una sopa Para que coma Yo no sé Yo no sé cómo ellas andan de tiempo Usted sabe Yo ando según ellas andan Entonces yo no sé No, porque ella nada más se puede traer para acá Y se pasa mejor ahí en esa ramadita Yo no sé ella porque yo Si ellas dicen que nos vamos Es que usted está durmiendo Maestro, despierta Maestro, despierta Ah, porque a mí me trajeron un cloro un día Sí, el cloro Y esto mismo Porque no lo vaya a confundir La gente crea que era leche Y digo yo no, eso es el cloro Ajá, Dios No lo vaya a confundir No lo vaya a confundir Como Lolo que confundió una vez con un veneno Con un sazón Y se lo bebió Y que le echó la comida Y que le echó la comida María, pues se vio una Para ella y para ella y para ella Para ella y para ella Para ella y para ella Si ellas quieren Si, déjame decir Déjame decir Dejame decir Dejame decir ¿Cómo se llama el gato? Chibi 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 ¿Qué le damos? Un gato se llama Chibi Ese no, el nombre lo tengamos así Ahorita estaba yo viendo los videos de Vanilla Y anoche también Ah, ahora Bueno, ahí va María Usted está presente Usted sabe Cabullas ya Ah, está aprendiendo Danilo Danilo dijo de qué Ah, pues Sabemos que yo ahora mismo No, es porque me enseñó Que yo voy a aprender Pues si un día tengo una emergencia por ahí Ajá Aprendiendo a brigar con cabullas Ahora sabe Ahora hace más que yo dijo él Bueno, yo no me gusta esta jodiendo Y le voy a meter un pincho aquí Este calicio Se le dañó el calicio Sí, le voy a meter este pincho grande No, porque yo tengo base de calicio y zapatos Porque ahora es la mudanza Yo no sé dónde están ahora Usted Está todo el chulío Porque nosotros nos mudamos Hace como Ay, ya que usted vino Yo creo que fue el día antes Que nos mudamos Ah, digo yo ahí Usted está remendando el calicio Remendando el calicio Ay, no, pues yo lo estoy remendando Yo tengo más por allí Lo que pasa es que yo Tengo otro tirado, güey, aquí Tengo que cuidar con no se queme No, ya Esa muchachita es familia suya No, ellas son Es que ellas ven en el programa Igual que usted lo ve así Ah, y cómo está mi conversación Quisieron venir a conmocer Gracias, la mamá suya Está bien, gracias, sí Ay, no, ese no me da A mí, déjame coger este No Es muy grande Es como una chamba, parece Se puede quemar, ¿no? No, yo me gusta estar de acá Y sabe cuando está haciendo calor Digo, está haciendo calor ya Sí, bueno, está en contacto con la tierra Chibi, Chibi Chibi, mira para la cámara, Chibi Chibi, dile adiós ahí a los amigos Chibi Usted le puso el nombre igual que yo Porque yo a los peces le digo Yo le digo así Porque así es más fácil Más fácil pronunciar y no Pues si usted Yo quiero ver Le voy a decir Que me traiga más gente De lo que yo conozco A Carlito, a Manuel y a Roberto No es que se llaman A Carlito Carlito, a Manuel y a Roberto Carlito, ya tú sabes María te quiere conocer Y a Manuel y a Roberto Lo que le estaba haciendo a la casa a Lolo Que yo le doy como Me gusta irnos hablando Ah Usted ve que es una gente sana Y que tiene muchos amigos cuando quiera Sí Y amiga Y hay Ale Y Ale Ale otro Ale Ale otro Ale, ya tú sabes Le debe una visita a María Sí, sí, sí Pero Ale está para afuera Ya quedó como ofrecía Está para afuera ahí Ale está para afuera Como ofrecía la visita ahora Calito, sí Está por ahí en su casa Calito, sí, está por ahí en su casa Esa estufa Esa estufa Esa estufa Me daña Esa estufa Ah, Calito está por ahí Sí, vive allá Marabacoa Está la gallina Basalini ahí Ah, sí La gallina está bonita Una protagonista Bicho, bicho 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 Y mancita Sí Sí La gallina pelona Son mancas Y el gallo y el cantante Ahí abajo está Cantando Ahora mismo lo oí yo Que cantó Yo colo el café aquí El gallo está aquí El gallo está ahí Está por ahí el amigo Yo colo aquí el café Porque así es el mismo Bueno, si él canta Alguna canción buena Lo grabamos Como el hombre hoy día Ese hombre no es muy nuevo No es muy bien ¿Cuál hombre? El que cantó hoy día Ah, Isidro Isidro Por ahí cantó de una vez Que estoy aquí hoy día Sí Sí Por si es que yo no Yo estoy contenta ahora con usted Y le agradezco a usted Que yo estoy yendo bien No porque me dan Si no porque yo le cortó Pero Si no que uno vive solo Usted sabe que los camarones Que hay gente Y esas gente Lo vienen aquí Yo lo colo ahí Y lo enducho ahí Pero con el colador Que yo lo voy a colar Ah, con el colador No, yo tengo ahí Un chinegap Pero nada más Es un aceleronillo Y ve como me pongo Todo el pelo está negro ¿Y a qué hora con el café? Porque si yo me gusta el café de sobre Porque yo lo digo con pilón Porque ella quiere de pilón Porque el café de calor Me lo hace todo con azúcar A mí no me gusta todo con azúcar Porque fue que a mí me quitaba azúcar Una vez Ah El azúcar enferma El café no enferma Porque enferma es el azúcar El azúcar El azúcar es la que se daña El azúcar es la que se daña El azúcar es la que se daña Yo tengo eso De que nos proyecta Esa casita De que es un gobierno Porque los gobiernos no dan nada Yo tengo 75 años Con gobierno No me ha podido hacer una casita No me ha podido hacer una casita No me ha podido hacer una casita Porque el gobierno mismo Dios es que sabe Si Es que lo tiene todo Y tiene las últimas palabras Si A ella no le gusta muy fuerte la señora Déjame preguntarle Usted no es fácil María Siendo chítico No Porque yo veo que ella Mientras más claro Más se entiende Y si ustedes siguen veniendo aquí Le voy a preguntar chítico a la gente Para cantar Le canto canciones también Pero yo canto mal ¿Usted canta? Y gollo Yo canto en la iglesia Yo no sé Porque yo canto con la gente de la iglesia Sí Este café está claro Pero Dice María Dice María Que ella canta gordo Que canto gordo Hay que hay gallo de aquí Que me gusta que cante gordo Ay sí Ay sí Yo Te voy a ayudar Aquí estamos ahora A ver como queda el cafecito Te voy a ayudar Qué hay 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 Ay la niña está contenta usted señora Porque está aquí Ya vino durmiendo la niña Maestro vino acá acá Fue Ahí se fue el cantante ¿Cuántos años usted cree que tiene ella? Es bien, este lo llama. ¿El gallo? El gallo. No, el gallo no viene, el calo. No, yo cocino la estufa. Lo que pasa es que no más tiene una niña. Me cuesta cocinar. Porque ella me dañó. Tengo una niña, yo cocino en ella. ¿Y cuál será de las dos? Déjame llevarle un chín, prima. Y llevarle azúcar también, déjame ver. Francis, ¿cómo usted le gusta? ¿Usted tiene el suyo? Clarito y así, normal. Yo creo que está así bien, pero yo no eché sobre. Este es el pilón. Vea, el suyo es este, porque este está más amargo. Le echo todo el chín de azúcar, ese es normal. Yo no lo huevo, porque te quiero un chín amargo, no importa. Yo no lo huevo. María. Toma, lléveme este huevo. Ahora mismo, ahora mismo. Y lávalo. No, espérate que se lavalle. Hay que lavalle, pero espérate, déjame con este helicapete que se frite. Enseñame a Francis los huevos. Vea, Francis. Toma acá para el gallo. Toma acá para el gallo los huevos. No es el gallo que lo pone, no la gallina. Vean cómo recogió Carlos los huevos criollos. Esos son huevos de verdad. No son iguales que esos que van a un pedaillo. Huevos que le inventan, tiene mucha vida. Ellos aparecen más. Él los estaba vendiendo, yo no lo dejé. Yo no lo vendo. Yo no adoré con cinco pesos. Ya, después la va a qué? Bueno, pues yo no sé, yo estoy flaca, yo no sé, a mí me habla de entender. Porque yo ni me gustan los huevos, los huevos gringos. A mí no me gustan los huevos criollos, No, ni el café criollos. A usted no le gustan los huevos criollos. No, ni el café criollos. Ella no lo come Carlos. Aquí hay que comprar el sobrero de café cada rato. Cada rato compra el sobrero de café. Ah, pues María es al revés. Te traigo café ahí. Porque las cosas criollas son las buenas. Porque usted tenía que aguantar, chupar nada más un pollo. No, no se apure, porque ellas quieren llegar, van ahí a otro sitio después, que salgamos de aquí. Y entonces ellas vienen de lejos. Tienen que estar hecho un rato acá. Ellas vienen de lejos. Ve, no, no se apure, cruce. Cruce usted, no se apure. Carlos, echaste ahí, ven una parte. Ya están ahí bien. A comer huevos criollos, si Dios quiere. Ve, yo la partí ayer, y ve, está bonita ahí. No, ya humita ahí, que María. No falta limpiar este teléfono. Para acá se siembra mucha huyama. Exactamente, a ver a Dios, a pedir ahí ese huevo, ya hay un carácter que me trae un huyama. A mí también, pero no me da, gracias a Dios. Digo, vibre, vibre, porque ahora no. Vibre, en los campos, casi nunca falta vibre en los campos. María, María no deja su teléfono, porque ahí es que ella ve la vida del campo. Sí, pero yo con eso que me empujo, pues yo dejo de ver estas cosas, por ver eso. Yo no veo a Fe, yo no me veo a Junta. Ni novela. No, ni novela. Yo nada más veo a Junta, y la familia mía yo la veo por WhatsApp, y que tiene, y que yo estoy en grupo también. Sí, 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 sí. La gallina de día, la que puso el huevo muy bien. Después de eso, puede ser como cuatro. Oh. Pues yo no los como, son, 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 yo, el viejo, que es lo mejor. Yo me gustan, yo me gustan los huevos gringos, el café de eso. Qué raro, que a usted le gustan gringos, porque... No, usted sabe que la gallina come mucha caracidad, por ejemplo, usted no... Ah, no, porque eso no, no hace. No, eso no tiene que ver nada con eso, pero no es por eso, porque, desde un día que murió un becerro, por ahí yo, yo comía huevo, y desde ese día yo le cogía algo. Ah. No, pero eso no. No, ya esas gallinas no existen nada, yo lo sacamos esas gallinas ya. Porque, vea que esos, esos huevos gringos, esos loquímicos que le echan, esos sí, peligrosos. Pero yo, los huevos gringos, son mejores de vivir, usted ve. Mmm. Son con tomate. Ah, sí. Sí. Me como dos ibipas la mañana, y paso el día sin comer, hasta las doce. Mmm-hmm. Así. Usted va a venir más temprano, y si yo, si usted me voy a llamar, le voy a dar un pedo para esta taza. Porque Danilo le mandó a mi hijo, es que él nos da bastante, que nosotros no tengamos. Sí. Este muchacho va a ayudarle a sacar, y le da hasta medio saco. Le va a estar, y me dio unas cuantas, el otro día también. Sí. Y son buenas, blanditas son. Sí. Son como rojas, pues. Sí. De las rojas. Y tiene un tanque que tiene como 90 años. Ah, sí, tanque de agua. ¡Hola, la gente aquí! ¿Para qué número tienen estos huevos? Como un siete, qué sé yo. ¿Cómo? Para los jugadores, yo no, para que no se jueguen. ¿Cómo fue? Que tienen un número, ese huevo, como los jugadores, como... Yo no juego, los jugadores. para que se enfríen echarle agua para que se enfríen no, yo no voy a echar agua, yo le eché en agua si, para lo patear se pateó uno ah, no, estaba entero si, pero no fue a patear, pateó como un rajado eso pasa de vez en cuando y donde ponen las gallinas? en el monte, en el monte en el monte, que pone seca la casa por ahí abajo, por esa seca, por esos pachulis y allí, en aquel lado ponen también a veces ponen ellas, que no hay quien lo encuentran los niños cabrón no la va a poner, no la va a poner el chai, ya dije porque la buena situación porque allí no hay aquí aquí hay mucho que ir te vas a ir tranquilo, a veces se crían ahí uno si ahí está ahí está ahí está toma Carlos, llévale los huevos no es francés, porque no me lo pelas ahí? no, dale a ellas, nada más no, no, porque déjame, porque hay una sopera no, francés, yo le tomo no, por darme uno en la mano, yo lo pelo yo lo pelo, uno con uno está bien no, con uno está bien no, con uno está bien o tenga fácil, como es eso? pero es ingeniería esta que pone cuánto le deja para que ponga? yo le dejó uno uno? una una la vieja está como medio enfermita está como enferma calo la vieja la vieja está secan ya y esas secan al suelo la semillita y nace la semilla esta se está acomodando para poner anidándose para poner cuantos años tienen ustedes de casado y maría entonces? como sesenta y cinco como sesenta y cinco, increíble porque yo me la llevé a ella, yo me la robé, me la llevé mejor dicho y tuvimos un tiempo, cada un hijo tuvo ella a más llevado pero después no cayó la gente, no tienen los casas y no casaban antes la llevó primero? si primero me la llevé escondía de los papás? si, se la quité a un marido si, yo me subía por aquí, por allí porque está aquí arriba que ella vivía allá arriba y la vida es tan bonita usted que me enamoré de ella ella me quería, ahora que ella no quiere mucho ella me queda como va a ser? si, pero ella lo quiere si están juntos porque quieren si, pero usted ve que es así y no pelea no hay veces ella porque me decía hay veces yo le pongo así en todos los matrimonios a veces pelea pero lo importante es vencer eso si y seguir para adelante y es así pues yo le agradezco a ella porque me ayudó a los majones buscando limoncitos y que se los diera agrios y para hacer un juguito a los muchachos mismos a los mismos a los mismos a los mismos para poderlos ver criados pero le estoy diciendo que ya se crean siete le agradezco que me los ayudó a criar ya están metidos en familia nomás hay uno que no está metido ese que está ese se ha quedado conmigo eso es lo único que se ha quedado sin cazar no, que le tiene miedo a las mujeres a las mujeres a las mujeres sí sí señor pues usted lo viene ahí porque está ahí trabajando porque trabaja muy loco trabajando yo le dije a María yo tengo que venir como quiera ah pues cuando él vuelva él vuelve después María déjame decirle adiós porque ya muchísimas gracias que se respeta la visita ya usted sabe me gusta verlo aquí me gusta pasar ahí como un día hasta dos un día ahora cuando yo vuelva no va a durar mucho pero un día de estos voy a venir para durar el día entero para acá ok vuelve, vuelve pronto Francis sí, porque era escondido vaya con la amiga son unas amigas que vinieron a traerle una una ayuda a esta familia no la vieron en cámara porque ella quería mantenerse anónima en el anonimato que estaba en la que se quedó el ser 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 Ustedes botaron el camino Caminen Es para atrás No, a la izquierda A la izquierda, ahí No, a la izquierda 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 Gracias.